Duélale a quien duela Está caliente ¿En serio? Venga, uno, dos, un, dos, tres, venga Eso caramba De la Arauca venezolano pero también de la Arauca colombiana Dice así Agarren pues, dice Colombia en muy pocas horas, mi hermosa nación hermana Decidirá por la gloria, se opondrá a la carraplana Y que se oponga señor Dice Ni quiero suertes marranas, ni dolor pa' mis hermanos Decidan bien colombianos, no se metan a la charca Que no naufrague su barca No se entreguen a esa ola Sigan hinchando mucha bola A cambiar pero pa' bien Porque se puede perder Colombia en muy pocas horas ¡Hombre! Echarle bolas no es grosería Dice Colombia en muy pocas horas deberá ser superior Votar por lo que es mejor Si se pela luego llora Como Venezuela ahora Por su sangre derramada Por ver la patria entregada al crimen transnacional Que te quiere devorar Mi hermosa nación hermana ¡Ay, ay, ay! Que no le devoren, no, dice así ¿Ah? No, para nada Ajá Mi hermosa nación hermana El gran amor de Bolívar El apellido que arruinan estas bestias desalmadas Colombianos, colombianas Arrasen con esa escoria Sírvanse de mi memoria Testigo del sufrimiento Griten que su pueblo inmenso Decidirá por la gloria ¡No jueguen! Decidirá por la gloria Y no por narcoguerrillas Ni por venganzas que arruinan Ni por balas Ni por drogas Ya va llegando la hora De gritar Soy soberana Soy libertad colombiana Que no se va a engatusar Colombia en su inmensidad Se opondrá a la carraplana Y dice ¡Racata, racata, 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 ra! ¡Racata, racata, 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 ra! ¡Racata, racata, 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 racata! Que haya buenas noticias En Bogotá Colombia en muy pocas horas Mi hermosa nación hermana Decidirá por la gloria Se opondrá a la carraplana ¡Venga! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva Colombia! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva la democracia, la libertad! ¡Yo lo bendiga! ¡Vamos! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Este programa fue presentado por Gran Pollo El gran pollo que te espera Con sabor a Venezuela EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Doral Duélale a quien te duele hermosa Ananias No 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 Gracias.